Sí, perdón, pensaba que estaba bien grabado este sector, pero no. Bueno, ahora he estabilizado un poco el encuadre, ¿no? Sí que hayan habido problemas, pero bueno, es un ensayo, ¿no? En enero, posiblemente no estoy aquí, lo hago desde donde siempre, se me ve de otra manera, pero mi intención es que se vean todos los barcos sin tener que ver las fortificaciones, el material, el texto de películas, para que se vea, pues que bueno, aunque esto normalmente no sale, pues sí sale. Porque en el cine de Macer, todo vale, todo vale, no se quiera nada, sin tener que aprovechar al máximo, y el rendimiento de una película de Víctor Macer, es decir, mismamente hablando yo mismo, estoy como una cabra, lo reconozco, siempre me refiero a mí mismo en tercera persona, ¿no? Pero bueno, porque a mí me encanta generalizarlo todo, en fin. Siempre el rendimiento de mis películas, para que se me entiendan, ya no es que el 100% y el 100% sobre 100, es el 100 elevado, elevado al tiempo, elevado al guía, elevado a la situación audiovisual, y elevado al prospecto, al prospecto en sí, en sí me refiero, de la gente que hay, que dejan de haber, y bueno. Vale. Tienen que tranquilos, vaquería y poca, pero bueno, luego lo pondré a cargar, entre lo que yo voy cargando, la cámara, prepararía la acústica para el jueves o el viernes, correcto, mi intención era grabar, ya sabéis, la reconstrucción que está, que es esta película, que es de Elmeralda Roja, no de la Perla Negra, de Elmeralda Roja, ¿no? Porque si vosotros ahora os fijáis, y perdonad que ahora os trabe el foco, este barco sí se parece a la Perla Negra, este sí. Está bueno. Ese barco sí, sí se parece porque tiene las velas negras, pero ¿por qué se llama Ola que es naufragante? Por este detalle, no se verá, pero bueno, os lo explico. Aquí, al final del barco, lo que es la proa, tiene un cañón, ¿no? Y cuando tú veías las piernas del Caribe, yo así crees, siempre salían dos cañones cripples, de izquierda a derecha, del final del barco, ¿no? Y por ese motivo, aunque sea el formato que es el barco, este que acabo de explicaros y escribiros, se llamará así, por ese calle. Y porque luego saldrá un Jamie Jones blister parecido al Playmobil, es un primo del Playmobil, no, del Lego, del Playmobil, ¿no? Y bueno, la intención es recrear películas como Piedra del Caribe, Señor de los Anillos, ¿no? Pero, ojo, no es Pinker Jackson, no es Jerry Bruehimler, no es Russell Crowe, no, no, no os equivoquéis, ¿no? Las apariencias se engañan, y se os equivoca con la calidad, porque este aloof, a lo mejor, bueno, vosotros, yo no le digo nada porque no domino el tema del aloof, pero a lo mejor vosotros decís, ay, yo aquí no leo nada, ¿no? Pero bueno, la importancia es que este cine es un cine dedicado al público, donde el público opine al 100%, que su opinión, que ley y voto, sea él quien, aparte de poner a caldo, sea el público quien diga, pues oye, esto a mi hijo le viene bien aprenderlo, ¿no? Porque si le gustan las películas, si le gusta tal, el día de mañana, y encima se dedica a fotografía y a estas cosas, pues a lo mejor como referencia, o como soporte, o como base, como digo muchas veces, en todos los ámbitos de Terrassa, pues le puede servir, ¿no? Yo sigo diciendo que también falta mucha gente en el sector cultural, falta mucha gente en el sector de cine, todavía, ¿no? Hay que reconocer que la ciudad de Terrassa, independientemente de su situación política o territorial, es una ciudad con un talento cineasta. Cineasta, me refiero, por las escuelas que tiene y por los centros que tiene. Por mucho que no nos digan que el paro audiovisual, las que pasan en Ocanutas, aquí ha venido Antonio Banderas, y ha venido Santiago Segura, y ha venido el jefe del Estado, no sé si el actual o el emérito, la cuestión es que ha venido, se han grabado anuncios, se han grabado películas, se han hecho campañas, quedémonos con lo positivo, para que en el futuro, bueno, en este caso, en el presente, en el hoy, esos problemas jurídicos, fiscal, económicos, políticos también, porque por desgracia la política es la base de todo también, pues se podrán arreglar. Porque el paro audiovisual de Cataluña es el millor secreto que tenemos en imatge, so, y a más de esta imatge en el sector televisivo, también. Yo que conozco su situación actual, lo único que sé es que hubo un problema administrativo de oídas, no estoy aquí más seguramente, pero en fin. Bueno, dicho lo cual, yo estaba explicando antes es que, bueno, yo empecé en el 2000, finales del 2010 y principios del 2011 a grabarlo todo. De otra manera, de otro sector, de otro formato, no está más que marco, no está los que están ahora, poco a poco, ahí lo hacen con la puñeta a familiares, he buscado un dinero, un dinero lícito, es decir, un dinero legal, no un dinero ilegal, un dinero seguro, y rentable, que nos permitiera saber lo que hay que buscaba el producto, ahorrar, perseverar y conseguirlo, y al fin y al cabo pues tenemos el esmeralda roja, el esmeralda roja, el esmeralda roja, el incrépido, el interceptor, el otro que es la perla negra, pero no lo tiene, está construido en otro formato y no es la perla negra en sí al 100%, tampoco, pero oye, hacer un partido político no es fácil, hacer un canal de cine tampoco es fácil, yo no tenía ni idea, yo sabía que bueno, que si yo quería hacerme conocer, pues se tenía que hacer de esta manera, por la parte digitado, ¿había elegido la pena? por supuesto, cometería los mismos errores, las mismas ventajas y los mismos objetivos y disfrutaría haciéndolo de principio a fin, por supuesto, sin duda alguna, bueno, eso quiere decir que son ni cinco si no me equivoco, si no me equivoco, eh, bueno, ya cuando escucháis estas músicas, estas mangas sonoras, de la una, de las doce, son también sectores que utilizaremos en los créditos finales, en el primer proyecto, de este, bueno, ¿qué más quiero comentar? Bueno, sí, claro, aparte de los cinco años, ¿no? Pues bueno, este ha sido un canal, pues que cada día intenta innovar, como he dicho antes, que quiere, quiere hacerse conocer, todavía más de lo que no te has conocido, y que va a seguir grabando y publicando y almacenando información, de momento, todos los, todos los experts que yo tengo, con cada país, con cada número, cada porcentaje, y cada proceso, y cada balance, lo tengo en el ordenador, esta es la parte positiva, ojo, ojo, si tú me dices, que es con lo que ingresa, y encima, me lo respondes, enfadado, y de una manera, eh, pesimista, pues, chaquina, 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 yo no voy a seguir, yo voy a seguir con el que me responda bien, y el que me traque bien, mi filosofía es la siguiente, si tú me traqueas bien, que es una filosofía absurda, pero, al fin y al cabo es una, si tú me traqueas bien, yo te traquearé bien, claro, si tú me, si tú me pones a parir, porque también te pones a parir, ¿no? ¿es decir cajón? Pero ojo, vamos, hay que hablar de familia, de sangre tuya, a la que se le está haciendo daño, yo voy a ser el primero, o el último, en decir, aunque sea un mal educado, yo no le voy a decir, jamás, pero jamás, a ningún familiar que se vaya a una residencia, jamás los jamás sé, porque primero, aunque yo en los papeles, no sea el primer titular, yo sé que este hogar, esto es un hogar familiar, y como es un hogar familiar, donde hay una familia, donde todos los queremos, y nos lo que seamos, los unos a los otros, coño, no me voy a sacar los ojos, con mi hermano, no me voy a sacar los ojos, a ver, tengo opiniones, tengo convicciones, tengo formas de ser, y actuar, pero, macho, en ese sentido, yo voy a seguir con lo mío, y bueno, haya que echar una mano, aunque no tenga ganas, habrá que echarla, ¿no? pero no obligarlo, porque hay que hacerlo, de aquí, y a las patatas, a las patatas me refiero, en el corazón, que salga de aquí mismo, el hoy por ti, y el mañana por mí, ¿no? el hoy por ti, mañana por mí, ese es un valor, importante y fundamental, que necesita, que arrasa, más que nunca, y que necesita, la soberanía, nacional, de este país, el hoy por ti, y el mañana por mí, y tener más cuidado, y aunque, bueno, aunque no tenga un problema, físico, o psíquico, pues estar por la persona, que tienes de turno, que tenga 5, que tenga 15, que tenga 25, que tenga 30 años, hay que estar, porque al fin y al cabo, la soledad es muy dura, esto ya es fuera, de a partir de tu móvil, estoy recibiendo, de a partir de tu móvil, es duro, cuando te haces mayor, que vas quedando solo, ya no tienes el apoyo, que tenías cuando eras, con 12, o con 13, para mí, el que se muriera, una de las personas, que me ayudaba, a hacer deberes, que me enseñaba, a hacer lo que digo, a hacer lo que soy, y a actuar como actúo, eso fue, eso fue como, como quitarme, como quitarme el alma, porque vamos, cuando se lleva un ser querido, obviamente, ahí se queda un agujero negro, un vacío, que no se consigue llenar, aunque tú hagas muchos proyectos, aunque tú, que no naciones mucho, aunque tú hagas vida normal, aunque tú seas el macho alfa, igualmente te afecta, obviamente, le afectará más al cónyuge de turno, es decir, esto le afectó más a mi abuela, que a mí, que a mi hermano, y que a mi madre, porque al fin y al cabo, era su mujer, y mi abuelo, mis abuelos maquernos, y mis abuelos paquernos, cuando no estaba, ni mi padre, ni mi madre, porque se tenían que buscar la vida, y traer el pan a casa, como cualquier persona, en ese momento, pues bueno, yo siempre los he querido cerca, les he hecho pasar canutias muchas veces, pero otras muchas veces, nos lo hemos pasado muy bien, yo me quedo con eso, y bueno, esto normalmente, no se tiene que explicar, porque esto no le interesa a nadie, si yo os pongo por ejemplo, el ejemplo de Francisco Marueña, cuando hay que hablar del tema, de memoria histórica, a nosotros, no nos interesa que su madre, estuviera en la mercería, no nos interesa que él no tuviera, familia que estuviera a favor de Franco, a favor de la república, pero eso me da igual, yo quiero que me expliques, que pasaba en ese momento, yo quiero que me des tu información, y que os cuentes, porque al fin y al cabo, que representas a ti mismo, cuando yo represento, y me pongo a mi mismo, cuando yo represento, con Pixios Animation, la parte personal, obviamente, no debe relacionarse, porque al fin y al cabo, el producto, protagonista, es el primóvil, el factor protagonista, es el sector audiovisual, y el sector, fundamental, es Carrasa, Carrasa, y Carrasa, y se define, Ford Carrasa, y luego pasamos, Ford Spain, Ford Euro, Ford Cachaline, por todos, por el fin y al cabo, en YouTube, se ve que es de un sitio a otro, y luego, en el mercado físico, se ve igual, desde un ámbito a otro, y desde un lugar a otro, y a partir de ahí, y a raíz, se parte por todos los hogares del mundo, y volvemos a lo mismo, hay igual los números, hay igual los porcentes, pero no importa, que es que eso es una parte positiva, pero en fin, todo esto que estoy comentando, seguramente, seguirá igualmente, se comentará de una manera, pues más, más floja, o más rápida, o menos rápida, pero lo importante es que, Playmobil con Pixels, va a cumplir 5 años, Playmobil con Pixels, siguen agravando, todo tipo de proyectos, sean de Playmobil, o sean con personas, de alta celebridad, o de media celebridad, es decir, Corubéis, Señora de Familia, Ayuntamiento de Raza, el tema de la Coral, y en respuestas muchas más, pues, seguimos trabajando, bueno, yo voy a señalar aquí, vale, en teoría, quiero grabar en enero, dentro de poco, y aquí acabamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo creo que ha sido un ensayo muy bueno, me ha gustado, me he reflejado una parte, personal, pero lo importante es que se vean los barcos, se vea el material que queremos representar, y exponer, y reflejar en cada película. Yo me he comprometido, por ejemplo, a enseñar los premobiles, y acabo aquí, explicando estas cosas, aunque no se me había sentado, poner cartulinas, donde salgan mapas, donde salga alguna dedicatoria, donde salga algo escrito, ¿no? Pero que se vea bien, ¿no? Contamos con una buena lámpara, de casi dos metros, luego tenemos otra lámpara por aquí, contamos con la luz interna del comedor, aunque haga un poco la pirula, por autoreflejo y autoguidáctico, pero lo importante es que se vea, que se vea el Playmobil, que se refleja el Playmobil, y trabaje el Playmobil, aunque se me escuche a mí, diciendo muchas barbaridades, y muchos pegos, ¿no? Pegos es eso, barbaridades, conquerías, ¿no? Pero lo importante es que el Playmobil trabaje, de una labor floral, cultural y social, y de todo ámbito, para que al fin y al cabo, la gente disfrute, se lo pase bien, vea esto como un making of, o lo vea esto como un ensayo real, o como un proyecto real, y se lo pase bien. Y siempre y cuando le interese, y sobre todo, los niños, o las niñas, o la familia en general, pues aprendan como es un cine, más externo, con más dificultad, y sobre todo, con menos profesionalidad. Todo esto se volverá a reflejar, se volverá a explicar, yo me he comprometido, también, a que en cada proyecto, en cada postmaqueta, se revise cada fotografía, se enganche bien en cada cartulina, se revise una y otra y otra, y otra vez, para poder hacer una calidad optimizada, y consigamos que Premoel Conpixios, dé el salto, de ser oficio a maquer, como los que hacen ahora, a fin independiente, y a fin independiente, al sector cultural, que forma parte, de la sociedad que garenca, de la comarca, de la comarca, propiamente geek. Suscriptores, este ha sido el ensayo, lo partimos en dos vídeos, en este caso, van a ser unos 16 o 20 minutos, si no me equivoco, y acabando, explicando, y diciendo, que si no fuera por vosotros, tampoco, seguiría, yo diría estas cosas, tampoco enseñaría los barcos, tampoco tendría las fuerzas, de sacarlos una vez más, porque, se me han dicho muchas cosas, se me ha comentado, se me ha, se ha opinado, y se ha criticado mucho, lo que se hace, desde aquí, por la parte, de nuestro contacto, en la parte, del ayuntamiento, en el grupo municipal, de Gabriel Turmo, y cuando yo voy a esas reuniones, siempre salgo, que es totalmente jodido, y crispado, y herido, personalmente, esto no quiere decir, que vaya en contra del Partido Popular, que te arrasa, no, no, esto quiere decir, yo voy allí, y les enseño un montón de cosas, porque no, porque veo poco, y muchas veces la jodo, es decir, que la pifio, y pueden salir muchas fotos mal, o otras muchas fotos perfectas, o algún vídeo perfecto, pero, coño, si tú ves más que yo, y encima tienes más experiencia que yo, y eres, y formas, parque, y el apoyo logístico, de Víctor Mata, joder, pues échame el cable, porque al fin de cuentas, yo siempre he hecho el cable aquí todo el mundo, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, se ha criticado mucho, se ha explicado, se ha opinado, ¿no? Y yo cuando salgo allí, que esas reuniones, ni me dan ganas de coger el barco, ni hacer nada, me dan ganas de romper la cámara, y de mandarlo todo, a tomar viento, pero bueno, luego, lo retomamos aquí, vemos los vídeos, vemos todos los proyectos, toda la información, y al fin de cuentas, decimos, esa parte hay que dejarla, ninguna reunión más, que se apañen con lo suyo, porque a mí me da más pena, y dudo más, que este partido, porque solo quiero un concejal, y da la lástima, que viendo la fuerza que tiene el Partido Popular, de dentro y fuera de España, y de dentro y fuera de Cacaluña, aunque sea una fuerza minoritaria, ¿eh? Pero da la lástima, ¿no? Da más lástima a ellos, en ese sentido, que mi propio canal. Y como gracias a vosotros, y gracias a los números, y gracias a los territorios, afines, afines, o no afines, que se relacionan, dentro de lo que cabe en sí, que la palabra, y nos dan el apoyo que nos dan, por eso se enseñan estos barcos, por eso se explica estas cosas, seguid en estas barbaridades, y por eso, yo mismamente, cada día intento, hacer un balance, cada final de mes, se hace otro balance, y cada dos por tres, explica mucha cosa, que sirve, o deja de servir, aburre, o deja de aburrir. Por lo tanto, esto es el ensayo, ensayo general, que el vídeo comemorativo, de los cinco años, el primer con Pixios, YouTube, que le daremos a lo que tengamos que cargar, de momento vamos a intentar vaciar USB, como he dicho anteriormente, vamos a intentar hacer trabajo, trabajo físico, relacionado, o dejando lo que relacionado con el Playmobil, haremos muchos descansos, haremos muchas pausas, muchos plays, muchos on's, muchos off's, a la hora de grabar, engancharemos muchas fotos, dejaremos de enganchar fotos, prepararemos calculinas, prepararemos calculinas, trabajo hay por delante, siempre, y yo quiero decir, más que lo mismo, for Spain, for Europe, for Cacharay, for Carrasa, 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 estos son los lugares, por los cuales también hacemos cine, también, y otros muchos más, que son afines a la Alíquica, me queda amigo mirarla, en este mes, porque cada vez en diciembre, los países bajan, y luego en febrero o en marzo, pues vuelvan a subir, dependiendo de los vídeos que hay, o del proyecto que se va publicando, pero en fin, lo importante es, que gracias a vosotros, seamos 12, seamos 13, seamos 14, seamos los que seamos, que yo espero que seamos más, más todavía, dentro de cuatro años, yo lo único que os puedo volver a repetir, a decir, es que, me voy a dejar la piel, para intentar conseguir, intentar, porque tenéis en cuenta, que yo tengo mis problemas también, intentar conseguir, la mayor calidad posible, y aumentar su índice, de grabación, para que la película, salga a floque, salga al mercado, y digan, ole tus huevos, en ese sentido, y perdonad mi vocabulario, vulgar y soy, pero, cuando yo me refiero, a estas cosas, me refiero a que, esta película, merece la pena, y sirve, y por eso, la publicamos, y por eso, la ponemos en la pantalla, para eso, hay que trabajar, y dejarse la piel, y buscar personal, que bueno, lo conseguimos en este año, o en el futuro, hay que dejarlo apartado, bueno, este ha sido el ensayo, de este proyecto, es un proyecto, por más, diferente, del espacio sería este, todos los barcos posibles, todo el material posible, las cartulinas en sí, mucha información, mucho papeleo, ¿no? Que tenga un pequeño guión, o un gran guión, a una escala elevada, para poder, explicarnos mejor, y hacernos engañar mejor, y así poder, traducir, lo que quiere hacer, y quiere reflejar, Víctor Macri Urbano, y los que le siguen, o le dejan de seguir, estoy muy agradecido, por los suscriptores, que tengo, estoy muy contento, y, y ahora en sí, ahora, os voy a dejar descansar, porque soy muy pesado, seguir haciendo lo que queréis, y por la parte, y por la parte social, quiero reivindicar, una vez más, que las personas, con una dificultad física, o psíquica, teniendo una inquietud, y una convicción exacta, y sobre todo, un ideal, por vanguera, y no se le permite trabajar, eso nos dice, que la sociedad, no está capacitada, para tener, grandes personas, grandes personas, y grandes trabajadores, que permitirían, elevar, los índices, de economía, y los índices, popularidad fiscal, y polémica, es decir, en vez de tener, un 19, un 20, que enviamos, un 12, un 14, de ese empleo, en ese sentido, pero bueno, dejémoslo, para los que sí saben, y esperemos, que más aquel anque, y el 75% de personas, que no quéis caparicadas, que no puedan trabajar, pues sea, un 45, que eso sería un milagro, pero vuelvo a decir lo mismo, y ya, acabo aquí, es una vergüenza, que no se les permita, ni expresar, ni trabajar, a este equipo de personas, porque nos pueden demostrar, que lo imposible es posible, y por muy ciegos que sean, o por muy, o por muy, o por mucho que vayan, en una silla de ruedas, nos pueden demostrar, que son personas normales, sencillas, y humildes, que quieren hacer, cosas grandes, pero por ser grandes, no les quejan, llegar a las altas esferas, en el sentido, de ayudar al pueblo, gracias por todo, aquí acaba el ensayo, el sí, con unos, 20 minutos, es decir, 24 minutos, todo el material posible, mucha, mucha información, y voy a acabar, con ese chascadillo, muchos, no, es, muy españoles, y muchos españoles, y mol, e galéns, promols, que resen, y,